¡Me voy al ritmo! ¡A ver, así! ¡Ya! ¡Lave! ¡A ver! ¡Qué... ¡Qué ha pasado! Hola somos Anonymous. Su cuenta ha sido hackeada. Y está utilizando una copia ilegal. Le recomendamos. Nunca más visitar este sitio web si vuelve a regresar a este sitio web y el firmware de su equipo va a ser fuertemente eliminado del software de internet actual. Mejor no me río. Le avisamos que va a ser vendida la información de su familia y va a quedar debiendo a dichas compañías dinero pasando un valor de los 30.000 dólares. Le recomendamos cerrar el server de internet. Bueno usted ha sido advertido así que le estamos comunicando que el firmware de su computadora ya no sirve para internet así que si sigue entrado sea internet va a quedar pobre. Somos Anonymous esperamos. No, perdonamos. Ah, pues y me borró. An ¡Everminious y borró! Esa es la historia de un niño Un niño Voy a ver mi Facebook Que beche, ya me he equivocado Voy a ver mi Facebook Greetings world, we are anonymous ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando?